Hola a todos, soy Gabriel Sáez, presidente y fundador de GoFit. Quiero saludaros con todo mi cariño y mostrar mi respeto y consideración especial a los que hayáis podido sufrir alguna pérdida a causa de este terrible COVID-19. Como sabéis, fuimos de las primeras compañías en cerrar nuestra actividad en España y Portugal. Solo teníamos un objetivo, proteger a nuestros clientes y a nuestros empleados, con la única herramienta útil de frenar el COVID-19, quedarnos en casa. Reaccionamos durante el confinamiento creando tres ejes de acción, clientes, nuestro equipo y la sociedad. Vosotros sois nuestra pasión y nuestra razón de ser. Además de congelar los abonos, creamos contenido online masivo, de actividad física, ejercicio, nutrición y mindfulness. Un contenido al que habéis respondido de forma espectacular. Hemos tenido 3 millones de acción virtuales y descargas digitales, que son las mismas que hubiéramos tenido en las entradas físicas totales en todos los GoFit. Esto quiere decir que seguís entrenando vuestra felicidad. Completamos este esfuerzo dotándoos de un servicio telefónico de asistencia al entrenamiento y nutrición, así que de una completa guía holística contra el confinamiento. El segundo eje, nuestro equipo, que está en el centro de nuestra acción, siempre. Somos una familia, el cierre era una medida incuestionable para protegerles y esa protección debía ir acompañada de otros soportes de atención y seguridad. Decidimos garantizar a nuestra plantilla el cobro puntual cada mes del 100% de su salario al 100% de la plantilla. Unos están en casa cuidándose y recibiendo voluntariamente formación para seguir creciendo como profesionales. Otros hemos seguido trabajando en la compañía para atenderos y preparar el futuro. El tercer eje, la sociedad en su conjunto, somos una compañía que se define como sostenible, con mayúsculas. No solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Somos una compañía de personas y para las personas. Con el mundo del deporte, donde hemos tenido acciones nítidas como dar acceso a nuestra plataforma GoFit Everywhere, ayuntamientos, instituciones, a miles de ciudadanos que no están en el entorno de GoFit, pero que en un momento tan especial como este podían beneficiarse de este servicio. Creamos el programa Hogares de Alto Rendimiento con el Comité Olímpico Español, el programa de deportistas de alto nivel con el Consejo de Deportes, atendimos específicamente a las federaciones españolas de atletismo, triatlón, balonmano e incluso a la primera plantilla de la rara sociedad. En total poniéndonos al servicio de casi 5.000 atletas de élite. Nuestros embajadores, Marca España. Especialmente entre ellos y de modo muy intenso al Comité Paralímpico de Atletas con una fuerza y determinación ejemplares. Con la misma dedicación nos hemos ocupado de Personas sin Hogar a través del proyecto que ha articulado el Ayuntamiento de Madrid en IFEMA, acondicionando una serie de espacios y servicios para que puedan practicar actividad física durante este confinamiento. Duro y complicado para todos, también para ellos. Por último hemos movilizado una serie de donaciones sanitarias que esperamos que hayan podido aliviar y ayudar a sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado, además de conseguir equipamiento necesario para la recuperación de nuestros compatriotas en los hospitales. Nos enfrentamos a tiempos, todos a tiempos muy difíciles y de incertidumbre, a un nuevo paradigma a través del cual vamos a tener que transitar en la nueva normalidad, pero con una esperanza clara y evidente. La ciencia nos entregará una vacuna y la ganaremos la batalla al virus. Mientras tanto tenemos que adaptarnos con las tres normas de oro. Distancia de dos metros, lavar las manos y practicar ejercicio. Seguir nuestra vida adaptándonos con responsabilidad y superando la adversidad. Con respecto a la apertura de los centros, permanecemos fieles a nuestro sentido de responsabilidad y compromiso. En este momento os puedo anunciar que todo apunta a que lo haremos en la fase 3, siguiendo las normas de las autoridades sanitarias. En cualquier caso, ni un segundo antes de que estén implantados todos los protocolos y medidas suficientes para garantizar la máxima seguridad ante el COVID-19 y el confort de vuestra experiencia de cliente. GoFit os ofrece programas de actividad física, entrenamiento y ejercicio seguros basados en la ciencia impartidos por profesionales de la educación física en entornos cardioprotegidos, divertidos y relacionales. Es una organización que, al igual que el resto de los centros deportivos, vela por las personas y su seguridad, eligiendo la felicidad a través de los hábitos de vida saludables. Con el mayor grado de intervención aquí en GoFit. Muy en breve os anunciaremos nuestra respuesta y propuesta de seguridad y experiencia al cliente. Está diseñada y certificada por virólogos y científicos y las universidades de Sheffield-Halland, Británica y la Rey-Jaban Carlos. Rigor científico con inversión en medios impactante para asegurar una experiencia al cliente óptima, con la máxima seguridad. Cumpliendo con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, hemos ido a la máxima exigencia para entregar una valoración de 7,4 sobre 8 en medidas anti-COVID. Será en un entorno de máxima seguridad. En realidad, es poco probable que encontréis algún entorno en la vida cotidiana que se acerque a lograr esa nota de seguridad y exigencia. Creo que vamos a sorprenderos muy positivamente. Mientras tanto, os animo a que sigáis entrenando con GoFit Everywhere, que sigue evolucionando día a día, ampliando sus contenidos y servicios, transformándose en un club al que vais a acceder de forma gratuita para acompañaros durante el resto de vuestra vida. GoFit ha estado y está y estará con vosotros, porque para nosotros lo primero siempre son las personas. Muy pronto nos pondremos en contacto con vosotros para mostraros nuestras medidas de apertura y servicio. Y así, cuando podáis hacer ejercicio, lo realicéis en un entorno controlado, regulado y con base científica, tanto lo que hacéis como dónde lo hacéis. Seguid firmes en vuestra conducta de distancia mínima de 2 metros, la higiene de manos constante y haced ejercicio moderado al menos 150 metros a la semana. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.